No, nada más tengo una bacteria en el estómago, ¿no? Para nada. Muchas felicidades. Tiene dos semanas de embarazo. Ah. Chente, ¿puedo hablar contigo? Juli, Simón. Pues es que llevo así como que varios días sintiéndome como enferma. Entonces, fui al servicio médico, me vi un doctor y me mandó a hacer un chorro de estudios. ¿Y qué tienes? Pues no me quiero adelantar al diagnóstico del médico, pero... No, no, no te entiendo. Pues ya lo vas a entender. Pues ojalá no sea nada grave, Olga. Ojalá no sea nada grave para ti. Gracias por acompañarme, prima. No creas, sí me tienen tranquila que te sientas mal. Pues yo espero que los análisis salgan bien. Sí. ¿Qué pasa, doctor? Nada más tengo una bacteria en el estómago, ¿no? Para nada. Muchas felicidades. Tiene dos semanas de embarazo. ¿Ah? Es que no hay de otra, Chole. Tú lo oíste, ¿no? El doctor me lo confirmó. Por el tiempo que tengo de embarazo, Chente es el papá de mi criatura. Él va a tener que dar la cara por nuestro niño. Olga, todo esto lo tenías planeado para amarrarte al Chente, ¿verdad? Pues, ¿quién me crees? Este milagro yo no lo hice adrede. Fue un bendito accidente. Ahora sí se les dicen las tarugadas de las irresponsables como tú. ¿Bendiciones? No, pues qué fácil, ¿no? Qué horror, ¿eh? A mí sí me dio mucho gusto saber que tú ibas a ser mamá. Deberías alegrarte igual por mí. Yo soñaba todos los días con embarazarme del Gustavo. No fue un accidente. Pues, mejor eso. Hay que preguntárselo al Tavo. Porque, mira, luego, luego te mandó al diablo y regresó con la esposa. No lo necesito para tener a mi hijo. Yo lo voy a sacar adelante sola. En tu nombre llevas la cruz. Soledad. No, 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 cancelado, ¿eh? Yo no voy a seguir tu ejemplo de madre soltera. Yo sí voy a pelear para que mi hijo crezca con su papá. Chente me va a tener que responder. Buenos días, Natalia. Vicente, no te sentí llegar. ¿Necesitas algo? Yo sé que quedé contigo de no venirte a interrumpir cuando estuvieras aquí trabajando, pero me gustaría hablar contigo. Bueno, pues, tengo diez minutos en lo que Juan ha regresado al mercado. Con eso es suficiente. Te escucho. Yo sé que te sientes muy herida. Pero no voy a tener paz hasta que entiendas que no soy como Adrián. Lo que sucedió con Olga nunca lo planeé. Jamás tuve una aventura con ella, jamás. ¿Ya vas a insistir en que fue un error de una noche? Es que sí. Fue un error provocado por los mezcales que me tomé. Aún me cuesta trabajo creer que fui capaz de meterme con ella sabiendo cuánto te amo. Ni siquiera puedo explicarte cómo pasó, porque no lo recuerdo, Natalia. Y no es un pretexto como tú piensas. Te juro que es como si me hubieran arrancado la memoria. Pero es que no sé qué intentas conseguir con eso, Chete. Nada. No sé. Nada. No vengo a pedirte que me perdones ni a que me des otra oportunidad. Solo necesito que me creas. Fresquillo. Olga no es mi amante. Nunca lo fue. Ni va a volver a ocurrir nada entre nosotros porque aquí, en mi corazón y en mis pensamientos y en cada célula de mi cuerpo, estás tú. Y vas a ser todo el amor de mi vida hasta el día que me muera. Y si me aviento a tener sola mi bebé es porque un niño que nace en medio de una pareja que ya no se entiende y que no se respeta, le puede hacer más daño que bien. ¿Será eso o más bien que como el tabo no quiso reconocer a tu criatura? Yo no soy como tú, prima. No pienso exigirle a Gustavo que se quede conmigo por obligación. Y si crees que este bebé te va a garantizar a Chente, estás muy equivocada. Tu único deber es pensar en el bienestar de tu hijo antes que a tu propia conveniencia. Tu hijo merece una buena vida con o sin Chente. Pues, a ese estás muy mal, ¿eh? Ese chamaco necesita a su padre. De que se fregó Chente, se fregó, ni modo. El amor no se soborna ni se sonsaca. No seas necia. Un amor obligado es peor que una enfermedad. Mira, ven. Nuestros hijos pueden crecer como hermanitos, ¿eh? Solas los sacamos adelante, apoyándonos como primas. Pues, así, como madres solteras, porque eso es lo que somos. Ni las primeras, ni las únicas. No, no te equivoques, chica. Chente tiene que saber que va a ser papá por segunda vez. Mi bebé no es ninguna maldición ni un delito como para andarlo escondiendo. ¿Qué tanto piensa, chefecita? Es que tengo algo que me da vueltas en la cabeza. Pues, desembuche. A ver. Esto, obviamente, ya se lo pregunté a Vicente, pero... pero no puedo confiar en su palabra, por eso... por eso me atrevo a platicarlo contigo, Juanga. Pues, échale. ¿Tú sabes si Vicente fue amante de Olga mientras vivía, Lucía? No, me ni más, ni el pastel, naranjas dulces, y que me parta un rayo cimiento. Bueno, a lo mejor tú nunca te diste cuenta, pero... No, Natalia, no. Ahí sí que meto las manos al fuego por mi carnal. Chente siempre respetó su matrimonio. Hasta la misma Chole se lo puede decir. A Lucía la respetó, pero parece que mi amor no fue suficiente para él. Me cae que mi carnal está diciendo la verdad. Se pasó de tragos esa noche y, pues, la Olga supo cómo seducirlo, porque, pues, lo que sea de cada quien, pues, la Orguita tiene sus mañas, sus... sus encantos, una boquita que enamora y unas caderas que nomás... Bueno, ya. Ya, Juanga, ya. Tampoco necesito ese tipo de detalles, ya. Mire, yo le juro por esta chefecita que de haber estado en sus cinco sentidos, Chente jamás hubiera caído en los encantos de Olga. Oye, Chente, eh... Me quedé pensando en lo que dijiste, de que no puedes recordar lo que sucedió esa noche. Nunca me había pasado que amaneciera sin saber qué fue lo que hice. No sabes el susto que me llevé al despertar y ver a Olga aquí, aquí, a mi lado. Sí, exacto, exacto. Es que yo también tuve algo similar. Sí, un... un... un blackout. Sí, sí. Fue... fue mi despedida de soltero. Cuando me desperté, así como tú, así como tú, pensé que se me había destruido la vida.